Esto se puede prestar para malas interpretaciones sobre todos los países vecinos. Yo creo que es serio, que es grave. Aquí tiene que haber, no es cierto, una aclaración muy precisa de parte del ministro Alamán. Nosotros asistimos a la presentación que hizo nada menos que el presidente de la República en la moneda de lo que fue, no es cierto, este estudio. Y por lo tanto, creo que nos deja muy mal como país, como Chile. Y eso no puede volver a suceder.